Desde el año 2009, la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple celebra esta efeméride cada 30 de mayo. Esto lo hace con el fin de generar conciencia frente a esta condición. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta principalmente a la población con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, con una mayor incidencia de casos en mujeres. Dicha condición se genera en el sistema nervioso central, afectando al cerebro y la médula espinal. Sucede cuando al lesionarse la mielina, que es un material graso que protege y rodea las células nerviosas, afecta la forma en que los nervios conducen los impulsos eléctricos hacia y desde el cerebro. La celebración de esta fecha busca romper las barreras sociales que afectan a las personas que padecen de esclerosis múltiple. En el año 2009, la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple dio inicio al primer Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, reuniendo a la comunidad internacional para compartir experiencias y alternativas para contrarrestar esta enfermedad que afecta a más de dos millones de personas en el mundo. Aunque no tiene cura, no es hereditaria ni es mortal, y los síntomas se pueden controlar o hacer que el proceso sea más lento. Así pues, el diagnóstico de la esclerosis múltiple es determinado por una evaluación clínica al paciente, efectuada por un médico neurólogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!